Novia de mi corazón, amada mía, tu encanto es dulce, dulce como la miel. Querida de mi corazón, amada mía, tu encanto es dulce, dulce como la miel. Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti. Novio mío, quiero escapar contigo a la cama. Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti. Querido mío, quiero escapar contigo a la cama. Novia mía, te haré cosas deliciosas, dulce tesoro mío, miel te llevaré. En la alcoba, empapada de miel, gocemos de tu dulce encanto. Querida mía, te haré cosas deliciosas, dulce tesoro mío, miel te llevaré. Novio mío, si me quieres, habla con mi madre y a ti me entregaré. Habla con mi padre y me entregará a ti como regalo. Darte placer, yo sé cómo darte placer. Novia mía, duerme en mi casa hasta el alma. Alegrar el corazón, yo sé cómo alegrar el corazón. Querida mía, duerme en mi casa hasta el alma. Si me amas, amado mío, hazme cosas deliciosas. Mi señor, mi Dios, mi señor y mi Dios protector. Mi chusen, que alegra el corazón de él. Ojalá me hicieras cosas deliciosas. Mi sitio dulce como la miel. Ojalá pusieras tu mano sobre él. Pon tu mano sobre él como la tapa de una copa. Extiende tu mano sobre él como la tapa de una copa.